En aquella noche de fiesta, cantando, bailando, negra, chiquilla te conocí En donde casi juntitos pasamos toda la noche y de ti me enamoré De tus ojitos negros, bonita la chingadita, cuánto ilusión es De tus lindas figuras, que a mi me tiene loquito, por eso me enamoré De tus ojitos negros, bonita la chingadita, cuánto ilusión es De tus lindas figuras, que a mi me tiene loquito, por eso me enamoré